¿Qué es la iniciativa? ¿Qué es la iniciativa? ¿Cómo nace la idea del emprendimiento del destilador? ¿Cómo es el proceso de esta empresa pequeña pero intenta? Bueno, surge por mi papá, en realidad ya hace muchos años, hace aproximadamente 10 o 12 años, que él empezó a experimentar. Luego, bueno, yo me introduje más en el tema, y hace un año recién le pusimos un nombre, una etiqueta y un envase, ¿no? Bueno, el proceso de destilación es muy simple, por así decirlo, requiere un destilador de arrastre de vapor, en este caso nosotros tenemos de acero gastronómico, que los hace mi papá, y a medida que pasan los años los vamos actualizando y le vamos poniendo modificaciones para que el rendimiento sea mejor. Bueno, ahora le agregó una caldera, que es la que le inyecta vapor al destilador, y con eso extraemos los aceites. Es un proceso que lleva aproximadamente dos horas poner en marcha la caldera, y después dos horas más cada destilación. La gran cantidad de materia prima proviene de plantas de la ciudad, que las mismas personas se acercan y nos traen las podas, y nosotros, en forma de agradecimiento también, y en forma de paga, por así decirlo, le otorgamos aceites. Y ustedes van dando charlas en la provincia sobre el tema. Sí, en la provincia, y también tuvimos la suerte de dar charlas en Córdoba, por ejemplo, que mi papá viaja para allá y también dio charlas en otras provincias. Lo importante de transmitir este conocimiento es que la gente logre ver que hay cosas que uno puede hacer en su casa y que no requieren de mucho sacrificio y que generan una conexión también, una conexión con uno y una conexión con las plantas y con lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las características de cada una de estas plantas? Principalmente la lavanda lo que hace es actuar en el sistema nervioso. Ayuda a la ansiedad, al estrés, a dolores relacionados a la cintura, a la espalda, a dolores de cabeza. Obviamente tienen muchísimas más propiedades, que siempre en las páginas tratamos de ir poniendo tips y subir en cómo se pueden utilizar y para qué sirve, pero esa es la principal de la lavanda. El eucalipto tiene que ver mucho con el sistema respiratorio, con todo lo que son las afecciones que tienen que ver con el asma, con gripes, todo lo que tenga que ver con el sistema respiratorio. Y el cipres es un muy buen vaso constrictor, por lo que ayuda al sistema circulatorio también y a todo lo que tiene que ver con las várices, los dolores menstruales, los dolores de la menopausia. Esas son como las tres propiedades básicas de cada uno de los aceites. ¿Tienen previsto avanzar en otras plantas, sobre todo las autóctonas, como la paramela? Sí, en realidad, por el momento, siempre lo hablamos en las charlas. Tenemos una mirada de que esto sea cíclico, que nosotros podamos recolectar, cosechar y destilar lo que plantamos. Si ahora nos ponemos a destilar paramela o a destilar otras plantas autóctonas sin realizar previamente un cultivo de esas plantas, estaríamos deforestando y es lo que no queremos hacer. No queremos depredar, no queremos deforestar, no queremos sacar lo autóctono del lugar.